¿Qué tal amigos? Soy Carlos Rivera ...de esta tercera generación de la academia es... ...Carlos Estamos de buenas con Carlos Rivera Dígame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Tanta pena que da, ya no nos verán llorar Cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das Y flotar como nubes con viento, empapados de sol Y llevarte hasta el cielo azul Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Es tan hermoso saber, que en ti piensa otro ser Entintado de un color azul, el cristal con que miras el cielo Cuánto te quise, cuánto te quiero Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando No sé, qué fue Porque todavía no te olvido, todavía no Sería más fácil y no No te muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años Nunca Tal vez nada de esto Hubiera pasado